Por amor se puede donar Si es por esa persona No hay errores que marcan Contigo soy más fuerte, contigo ayuda Con mi canción no tiene que marcar Puede que le quito porque nunca voy a dejarte Con mi corazón en el pecho, contigo un poquito Quiero cantar, con mi canción no hay algo que brindarte Cásate conmigo, cásate conmigo Contigo soy más fuerte, contigo nunca voy a dejar Puede que le quito porque nunca voy a dejarte Puede que le quito porque mi corazón quiere cantar Con mi canción no hay algo que brindarte Cásate conmigo, cásate conmigo Cuede que le quito porque no hay algo que brindarte Cásate conmigo, cásate conmigo Quiero cantar, con mi canción no hay algo que brindarte Quiero cantar, con mi canción no hay algo que brindarte Pero olvidarte reina, que la buena no se no se nota en ti Tu busca mi infidelidad, tu busca mi felicidad Pero olvidarte reina, de loco paranoico no me trates más Misterio es un adorno para el más amor Que hacer más divertido en nuestra relación Lo bueno y como me trates más La boca para no esperarte y algo más Lo contendido, no ayudas en la luna El público que quiere vivir hoy en ti Pasamos la vida ¡Suscríbete al canal!